Gran revuelo causó la actriz y cantante estadounidense Jennifer López durante su visita al Hospital del Niño, donde donó uno de los siete equipos de telemedicina de la Fundación de la Familia López, creada junto a su hermana Linda para diferentes centros pediátricos en Panamá. Durante una conferencia de prensa, la artista destacó la importancia que tiene para la Fundación de la Familia López ayudar a la niñez panameña. A través de los esfuerzos de nuestra Fundación, tenemos la oportunidad de ofrecer asistencia sanitaria y educación para la salud de miles de personas dentro del alcance de nuestros programas y posiblemente miles más en todo el mundo con los programas futuros. La primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, y el director del Hospital del Niño, Alberto Bisot, manifestaron su agradecimiento a Jennifer López por los equipos de telemedicina y el beneficio que tendrá en la niñez que requiere atención médica. Lo emocionante de este proyecto es el alcance que tendremos en los lugares más remotos del país gracias al programa de telemedicina. A su salida del hospital, López se tomó unos segundos para saludar a las personas que se habían concentrado para verla pese a la férrea seguridad montada por personal privado y de la Policía Nacional. López se llevó una buena impresión de la bienvenida dada por los panameños.